La ruta llega por Siloé, la tarde este martes 7 de diciembre. La ruta la ruta llega por Siloé, el Siloé de la TV, el Siloé de la Tierra. Nació en 1907. Seguimos en esta ruta de la memoria por Siloé, hoy martes 7 de diciembre del 2021. La alegría de la noche de Belicáceo. En la Virgen de la Concesión de Jesús. Concentró esta ruta de la memoria. ¿Dónde es? ¿Dónde es ella? Ok. ¡Super! Sí, lo detenido tú, sí, lo detenido tú. Y enluta a la memoria por sí, lo ve. A Johnny Guerrero. El fosforista, el gestor cultural de Sílomo. El fosforista, el gestor cultural de Sílomo.